El senador de Renovación Nacional, Carlos Ignacio Cuchel, hoy día en medios de carácter regional, en la región de Los Lagos, ha sacado declaraciones que realmente atentan contra el alma de todo el país. Ha señalado que el 11 de septiembre es una fecha de alegría y de gloria para Chile. Y yo considero que la verdad, ¿no es cierto?, que esas palabras atentan, en particular contra lo que el país ha conocido en estas últimas semanas, con las imágenes nunca antes vistas, con testimonios nunca antes recogidos, que un senador de la República, de la derecha de este país, todavía 40 años después, no reconozca que la alegría de él fue el horror de miles de familias que sufrieron la tortura, la prisión, la desaparición, la muerte de sus seres queridos, nos parece un atentado muy grave a la reconciliación que el país está exigiendo. Ayer la Presidenta Bachelet lo dijo en el acto conmemorativo de esta fecha tan significativa. No puede haber reconciliación si no hay justicia y verdad. Y cuando uno escucha a estos senadores plantear este tipo de situaciones como que el 11 de septiembre fue un día de gloria y de felicidad, yo solamente le digo que son palabras que son tan violentas, que son constitutivas, obviamente, de una nueva violación de los derechos humanos de la propia gente que las lee, que las recoge. Hago un llamado, ¿no es cierto?, al senador Kuchel a que reflexione, a que, en definitiva, cuando abra la boca alguna vez, lo haga para ver los temas de la región y no, obviamente, para ofender el alma de miles de chilenos como lo ha hecho hoy día.